Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Cristina y me encanta estar hoy aquí compartiendo con ustedes una receta más. Tú has escuchado las mascarillas de arroz y sobre todo has visto la piel de los coreanos y de las coreanas en particular. ¿Qué bonita es? Pues me fui a investigar todos los beneficios que tiene esta mascarilla de arroz. Dentro de los que encontré fue que es altamente, tiene una concentración en vitamina E y vitamina B1, por lo que son antioxidantes. Cuando nosotros le ponemos a nuestra piel antioxidantes, pues hacemos que se vea mejor, que luzca más joven. Previene y te ayuda a controlar el acné, mitiga la resequedad, aclara el tono o recupera el tono uniforme de tu piel y te ayuda además a limpiar el rostro. Estos fueron algunos de los que yo encontré y dije, pues si a esto todavía le agregamos un aceite esencial, va a estar todavía mejor. Así es que te voy a compartir la receta, ya me la apliqué y me encantó, así es que manos a la obra. Mientras que te estoy platicando qué es lo que necesitas, te voy a poner aquí un videíto en donde va sirviendo todo lo que te voy a ir narrando para que sea bien fácil para ti hacerlo. Vamos a necesitar media taza de arroz. El arroz lo vas a poner en licuadora o lo vas a poner en una procesadora, pero el chiste es que lo vamos a licuar, a pulverizar. Lo que queremos es el polvito del arroz. Así que déjalo un ratito para que se haga bien polvito. Y ya que apagues el triturador o la licuadora, antes de utilizarlo lo vamos a colar. Porque queremos esa harinita, no queremos los grumos grandotes. Pero no tires lo que te queda arriba de la coladera. Porque te voy a dar otra recetita, pero esa te la voy a dar en Instagram. Así es que córrele a seguirme a Natural Oils by Cristina en Instagram o en Facebook. Y ahí te voy a compartir cómo puedes utilizar lo que te quedó arriba del colador. Pero bueno, vámonos a lo que venimos. La mascarilla. Vamos a hacer esto. Ya que tienes tu harinita de arroz, apártala en un trastecito. Yo compré un kit para hacer mascarilla en Amazon. No lo necesitas comprar, pero si quieres, la verdad es que estaba súper económico y dije aprovecho. Y venía este trastecito. Aquí es donde vamos a hacer toda nuestra mezcla. Yo tengo ya mi harina de arroz que pulvericé y tengo aquí mis cucharitas. Entonces voy a agarrar la de media cucharada, media cucharada y voy a poner dos cucharaditas de mi harina de arroz. Aquí dos cucharaditas bien llenas, acuérdense, ok. Dos cucharaditas listas. Luego vamos a necesitar yogurt. Cualquier yogurt blanco, listo, que no tenga absolutamente nada. En mi casa estoy usando un yogurt griego. Este lo consigo en Trader Joe's y me encanta como deja la piel y como sabe también y que es natural. Y aquí vamos a poner tres cucharadas de yogurt. Una, dos y tres cucharaditas de yogurt. Ya que tenemos las cucharaditas de yogurt y nuestro arrocito, nuestra harina, vamos a revolver. Vamos a tratar de ir integrando nuestro yogurt con nuestro arroz para ir haciendo esa consistencia consistencia de mascarilla que estamos buscando. Otra de las cosas que vas a necesitar en esta receta va a ser miel. Y de miel, déjenme poner esto aquí para podérselos enseñar, vamos a necesitar una cucharadita chiquita de miel. Esperen que la estoy tratando de sacar para no hacer desastre. Listo, aquí está. Media tin spoon, media tin spoon de miel. Vamos a ponerla aquí. Busquen siempre una miel lo más limpia, lo más orgánica que puedan para que tengan todos sus beneficios. Y la vas a agregar a tu mascarilla. Igual vas a incorporar tu miel con todo lo que ya tenías aquí, tu arroz y tu yogurt. Y ahora viene el ingrediente secreto que le agregué y que me encantó. Vamos a utilizar un aceite esencial. Los aceites esenciales le aportan muchos beneficios a nuestra piel. Así que puedes ocupar el aceite de lavanda, puedes ocupar el aceite de incienso, puedes ocupar... La verdad es que hay muchos aceites que apoyan mucho nuestra piel. Yo decidí irme por el aceite de geranio. Así es que le voy a aplicar dos gotitas. Solo dos gotitas a mezcla y la vamos a revolver. Y listo. Este kit que compré en Amazon viene con una como... Les voy a enseñar. Espátula. Que esto te va a ayudar a aplicártelo en toda tu cara. Así es que te recomiendo que te recojas tu cabello y empieces a aplicar en toda tu cara la mascarilla. Siempre ten cuidado de tus ojos y ya que te aplicaste la mascarilla en toda tu cara, vas a dejar que se seque por 20 minutos. Ahí déjala actuar 20 minutos. Ponte a hacer cualquier cosa que tú quieras hacer para no desperdiciar el tiempo. Y en 20 minutos lo único que tienes que hacer, después de que quedes así, es limpiar tu cara. Y por último, hidratar tu cara. En mi caso, me puse mi crema de John Living. Siempre turno mis cremas y me preguntan mucho, ¿qué crema usas? Es que yo uso una y después uso otra y después uso otra. Así es que todo lo que uso en mi piel son de John Living. Son cremas que ellos ya han hecho y así es que turno. Ahorita estoy usando la que se llama Sandalwood y a esta crema de Sandalwood le pongo 4 gotitas de el aceite CBD de rosas. Y eso me lo puse después de retirar mi mascarilla y quedó riquísima mi piel. Así que espero que te animes a hacer esta mascarilla de arroz. Empieces a tener los beneficios y puedes incluirla en tu rutina una vez a la semana o hasta una vez al mes. El chiste es que apapachemos nuestra cara con cosas naturales. Espero te guste. Si te gustó, dale like, cualquier comentario déjamelo aquí y suscríbete al canal. Para que así cada vez que se estrena una receta la puedas tener de primera mano. Y recuerda, ve a Instagram a seguir esta cuenta. Natural Oils by Cristina. Bye, bye.